Raro, raro. Bueno, hablamos de noticias, de los viajes al exterior, del deterioro de nuestra economía, hay precios cuidados, hay problemas con los dólares. Vamos a la segunda parte que es la FIPI intimando a 1500 argentinos mencionados en los Pandora Papers. Que de alguna manera hablamos de ellos también en la apertura de las noticias, por esto que decíamos ¿Cuál es el problema de Argentina? Y posiblemente la evasión. Bueno, esto, los Pandora Papers, ¿se acuerdan que era...? Sí, claro. Bueno, esa investigación que se hizo el... No son los Panamá Papers, son los que vinieron después. ¿Cómo es? Exacto, los del año pasado, ¿no? En 2021, lo hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Lo que hacen es analizar millones de documentos secretos de 14 estudios jurídicos que trabajan con paraísos fiscales. De ahí la FIPI es que intimó a estos argentinos, que son 1500, que no habían informado que tenían estas cuentas bancarias en el exterior y estas estructuras societarias, le llaman. Siempre se aclara que utilizar un offshore no es ilegal, lo que es ilegal es que no lo declares en tu país. Bueno, estos 1500 no lo declararon. Cuando Pandora Papers salió a la luz, se conoció a través de los periodistas, miembros de la lista de argentinos que había, incluía a miembros de las nueve familias y empresarios más ricos del país. Voy a dar algunos nombres. También había, por ejemplo, exfuncionarios del kirchnerismo y del macrismo, de todos los colores, desde Elena Francisca Bonatti Roca, que es una de las accionistas de Techint, hasta miembros de la familia Huertein, Carlos y Herminio Santiago Blaquer, accionistas y directivos del Edesma, el empresario José Luis Manzano, que hoy ex ministro del interior de Carlos Menem y uno de los dueños de Denor, ahora los hermanos Garbarino, que cerraron la empresa y quedaron todos los laburantes en el piso, y el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, condenado por la tragedia de Once, aparece en estos Panama Papers. Ahí es donde salta la idea del pacto, ¿no? De Pandora Papers, de no avanzaron en determinadas causas porque los tocaba a los dos. Claro, hay veces que se odian públicamente, pero a veces se sientan y negocian. Sí, sí, totalmente. Ahí estamos nosotros. Y fue asesinado el ex primer ministro japonés con un arma tumbera en una escena insólita. ¿Vieron las imágenes? Encima es Japón, ¿no? Que es como un lugar idealizado por todos lados, un crimen así. Creo que el mundo está cada vez más loco y la pandemia ha hecho estragos, y lo digo en serio. El ex ministro japonés Shinzo Abe estaba dando un discurso de campaña en una carretera, al borde de una, ves como el asfalto, y se ve en un momento que se desploma y después se ve una humareda, que es un segundo disparo que le dan por la espalda. Se desploma, los testigos hablan de un hombre que llegó desde atrás con una escopeta, y que Abe sangraba del cuello. La policía detuvo al hombre que disparó, tiene 41 años y es ex miembro de las Fuerzas Armadas. Todavía no trascendió su declaración. Abe tenía 67 años, fue primer ministro entre el 2002 y el 2020. Había renunciado por problemas de salud y se estaba presentando ahora para las elecciones de la Cámara de Alta Legislativa que se hacían este domingo. Fue el primer ministro japonés que más tiempo estuvo en su cargo. Bien, gracias Emi. Está Maia con la última recomendación. Ya Carmen habló de dos. ¿De Lut? De Lut y de Only Bird in the Building, segunda temporada. Y tenemos una chiquita muy buena.